Indigna ver como hay algunos grupos, un grupo en particular, que ha decidido instalar, digamos, el miedo, el terror, la angustia que pudiera afectar a los trabajadores con motivo de la aplicación de la ley de servicios audiovisuales. Estamos a las puertas de poner en plena vigencia la ley de servicios audiovisuales. Es por eso esta actitud realmente sin escrúpulos, quiero decirlo claramente, porque yo diría con eso no se juega, con el laburo no se juega. A la Argentina le costó mucho el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas para recuperar y ponerse de pie en materia de empleo, para generar 5 millones de puestos de trabajo, para tener los convenios colectivos que le sirvan a todos. Acá se van a crear más fuentes de trabajo. Estamos hablando del crecimiento de un sector de pequeñas y medianas empresas y sabemos que el sector de pequeñas y medianas empresas es un intenso generador de empleo. De eso se trata, de más empleo, no de menos empleo. De garantizarle a los que hoy lo tienen, el empleo y las condiciones de trabajo. Por eso la instrucción es muy clara y no admite ni siquiera dudas. El AFSCA va a colocar en los pliegos una cláusula que establezca que el que gane la licitación tiene para ganarla que garantizar la preservación de los puestos de trabajo y la defensa de las condiciones laborales. También sabemos que la aplicación integral de la ley, más allá de estos puntos que son centrales en lo que hace a mejorar la calidad de la democracia y a ensanchar las herramientas para que nuestro pueblo pueda tomar la palabra en el conjunto de los rincones de la patria, además también va en sintonía con el modelo de crecimiento con inclusión social que se puso en marcha desde el 25 de mayo del 2003. Porque es una ley que también impulsa más inversión y más trabajo. La adecuación, que en algunos momentos se nombra como desinversión, en realidad lejos está de ser desinversión. Porque la adecuación produce más inversión, porque es más unidades productivas comunicacionales, más emisoras radiales, televisivas y por lo tanto también más trabajo. La ley no es para un grupo, ni para dos, ni para tres, es para todos. Si se habla de uno en particular, como lo dije muchas veces, es porque es el único que dice que no va a cumplir la ley, desafiando la democracia, desafiando el Estado de Derecho, queriéndose parar por encima de los poderes del Estado, creyéndose tener coronita. En el 2003 habían alrededor de 28.600 trabajadores que pertenecían al sector audiovisual. En el 2012, en el primer trimestre, esa cifra creció casi a 52.000 trabajadores. Es una cifra impactante, lo que implica todo el proceso de transformación que se ha generado en el marco del sector audiovisual, en el sector de las comunicaciones. Obviamente lo maravilloso que implica la ley de Mejo, la noticia también de lo que ha decidido hoy el tema de la Corte Suprema. Al margen de eso, yo quiero celebrar todo el fomento que hace la industria a partir de una política con la instrucción precisa por parte de la Presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Este trabajo que hoy vemos coronado es simplemente nuestra tarea como dirigente gremial, llevarle tranquilidad a los trabajadores, que no hemos militado ni hemos trabajado una ley para que se queden sin trabajo. Al contrario, es para intensificar el crecimiento que nuestra actividad en todos sus aspectos ha tenido en los últimos 10, 8, 9 años, de crecimiento constante. Todos los sindicatos de la actividad hemos crecido mucho. Las diferentes palabras se están expresando a través de los diferentes medios de comunicación. Y bueno, no queda más que los trabajadores de los medios podamos agradecerle tanto al Ministro como a Sabatella y al Corcho de Cosimarro, todo esto que hemos coronado hoy y que vamos a seguir trabajando para la implementación de la ley más allá del 7 de diciembre.